No, dime que no estáis triste, no, no, que te manca calor, no, no, que no te manca triste, no, no, dime que irá mejor. Siempre adelante, sigues de frente, no mires para atrás, siente la risa, no tengas cuenta, no puedes ser peor. Y siempre adelante, sigues de frente, no mires para atrás, siente la risa, no tengas cuenta, no puedes ser peor. Un pájaro solitario, volabas a diario, pero por ahí me dijeron que no quieres volar. Foco en la testa, ya en la floresta, intensita en el poder, no puedo como arriba, ni verlo, sin coñera, ni verlo. Rito, nacando, prima, verando, voy cogiendo y soltando. Rito, nacando, prima, verando, voy pegando y lanzando. No, no, dime que no estáis triste, no, no, que te manca calor. No, no, no. No, no, no. Rolo el fuego en la testa, ya en la floresta, intensita en el poder, no puedo tú una gripa de inverno, sin coñera de inverno. Rito, nacando, prima, verando, voy cogiendo y soltando. Rito, nacando, prima, verando, voy pegando y lanzando. ¡Gracias!